¿Qué puede hacer trabajar con usted en lo de sabotearle a Petro todo? A mí todo el mundo me cae mal, pero a usted lo venero. Un tipo que ha sido capaz de las cosas que usted ha hecho en materia de atacar al enemigo común es de admirar. Germán, yo en vos admiro no solo tu agresividad, sino ese talento para convertir todo en votos, presupuestos, puestos, clanes, contratos. Yo no soy capaz de hacerlo directamente. Soy muy cobarde. Por eso de luego hay gente capaz como se lo haga. No encanta en día por qué hemos estado alejados si somos el mismo chicharrón de la bandeja, hombre. Es que entre malgeniados y matones nos entendemos. A mí me tocó ser vicepresidente de Santos para poder trepar, pero hubiera querido ser su vicepresidente. Eso del saboteo a la reforma a la salud no se está saliendo muy bien. La jugadita de desarmar el quórum cada vez que hay debate es de un alto nivel intelectual. Sí, Germán. Es un esfuerzo académico que hacemos con ustedes. La estrategia es aplazar, aplazar y aplazar. Hay que defender el negocio de la salud y las autopistas de nuestros amigos en común, que son la base de la confianza inversionista, hombre. Ser unas mierdas es totalmente legítimo. Usted es un admirable fuente inagotable de las mayores vergajadas. Claro que la diferencia entre los dos es que yo doy coscorrones y usted, digamos, usa métodos más eficaces. Hombre, Germán, de eso no se habla por acá. No hay cernos chuzas ni después me arruino sobornando testigos. Lo que sea con tal de salvaguardar esos emprendimientos 4G. Cuatro guardados. Ahora, para celebrar nuestro complot, ¿usted no le provoca jartarse unos whiskeys conmigo? No, Germán. Usted tampoco es una perita en dulce y no sabe de lo que soy capaz hincho. Pregunte por ahí. Pregúntale a Obdulio. Sí me han contado. Nos damos en la jeta y no hay problema. Siempre están amigos. Sí, igual podemos, como en el Congreso. Convivir. Hasta de pronto un bailado. De pura nostalgia. Sí, igual podemos, como en el Congreso.